Soy inocente, dice Juana María tras ser acusada de quemar a su marido y pide a la autoridad apliquen la alerta de violencia de género en la Huasteca Sur, porque nunca se le ofrecieron las medidas de protección tras denunciar el abuso sexual en contra de sus dos hijos y la violencia que sufría en manos de su expareja. A inicios de agosto, a través de las redes sociales circuló un video en donde una mujer del municipio de Matlapa agredía a su pareja prendiéndole fuego. Las imágenes que, de acuerdo a la defensa jurídica de la presunta agresora, fueron editadas por la supuesta víctima, mostraban solo una parte de la historia que llevó a Juana María a proteger su integridad física y la de sus hijos tras la violencia que vivieron en su hogar. Tras la separación de la pareja, comenzó no solo una lucha legal en la disputa de sus propiedades, sino también el clamor de justicia de una madre por el abuso sexual cometido en agravio de sus dos menores hijos. Pero nadie la protegió. Las medidas de protección no se activaron dejando vulnerable a una familia, cuya madre víctima hoy hace un llamado a la autoridad sobre la alerta de violencia de género en la Huasteca Sur, en donde la mujer continúa siendo vulnerable. Yo no peleo propiedad, yo peleo tranquilidad. Y mi enojo no es los hechos, mi enojo es cómo entró como un delincuente y aterró a mis empleados con armas. Entraron como delincuentes. Lo que sí, pues le invito a todas las autoridades pertinentes que pongan atención en su trabajo y a la alerta de violencia de género en nuestra Huasteca Sur. La alerta de género se declaró el 21 de junio de 2017 en seis municipios de la entidad, Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. Pero las cifras, de acuerdo a las propias autoridades, van en aumento. En febrero de 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió una queja por violaciones al derecho humano a la protección de la justicia. La queja en ese entonces fue en contra del Ministerio Público, especializada en delitos sexuales, en la Subprocuraduría Huasteca Sur. Específicamente la señora, nuestra quejosa, denunció ante la agencia del Ministerio Público delitos de carácter sexual cometidos en agravio de sus hijos. Desde el mes de noviembre, desde el 11 de septiembre de 2017, nuestra quejosa, mediante un escrito, solicitó a la agente del Ministerio Público dictará a favor de sus hijos y de ella medidas de protección, en razón de que ella temía por la integridad de los niños y de ella. Por lo que se solicitó en su momento medidas cautelares al Fiscal General del Estado para garantizar la integridad de las víctimas, pero no de todos. Solo hasta ese momento y solo atendiendo a las medidas precautorias solicitadas por la comisión, la agente del Ministerio Público emitió medidas de protección a favor de los hijos de nuestra quejosa. A ella la dejó fuera de estas medidas de protección. Además, la autoridad no notificó a las corporaciones sobre los riesgos a los que estaban expuestos para mantener el contacto o para de esta manera garantizar la protección. Las corporaciones policíacas le decían que a ellos no les habían notificado ninguna medida de protección a favor de ella. Lo que advertimos al consultar la carpeta de investigación es que estas medidas nunca se notificaron a ninguna corporación policíaca. El subprocurador de justicia en la Huasteca Sur, Daniel Aquino Martínez, al cuestionarle sobre la omisión que denunció la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las medidas de protección, esto fue lo que respondió. Bien, creo que hay investigaciones que por secrecía y por respeto a cada uno de los intervinientes no podemos dar mayores detalles. Lo cierto es que sí, efectivamente, tenemos en curso otra investigación derivada de hechos anteriores, de los cuales efectivamente la Procuraduría ha estado trabajando para establecer datos de pruebas y en su momento ejercitar la acción penal correspondiente ante el juez de control. Pero la orden girada de la autoridad tras la denuncia por el delito de abuso sexual en contra de dos menores fue el no ofender, no molestar a las víctimas. Y aunque también tienen la facultad para ofrecer resguardo, de acuerdo a los datos y pruebas que existen en la carpeta de investigación no era procedente en su momento. Datos de prueba que existen en la carpeta y a solicitud de la víctima que en su momento no era procedente en su momento. ¿No procedía entonces? En su momento, con los datos de prueba que había en la carpeta de investigación, se hicieron seditar medidas de protección de no molestar a víctimas y ofendidas. Nada más, no resguardo. Esa fue la única que en su momento se dictó. En particular, no ha sucedido nada en agravio de los menores. ¿No se puso nunca en riesgo la vida de los menores? Ahorita no tenemos dato alguno en el cual hubiese peligro para los menores de edad. La encargada del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Matlapa, Marlene Meraza Acosta, comentó cómo fue la llegada de la víctima a este centro. Llegó aquí con nosotros alterada, asustada, quemada. Ella y sus niños muy alterados. Lo primero que se hace con una persona así antes de meterla a cualquier tipo de entrevista es mandarla a curaciones médicas, que es lo que hicimos con ella, y con uno de sus niños. Los otros niños los pasamos con psicólogas para que los tranquilizaran porque estaban pues llorando por lo que habían pasado y lo que habían vivido. Luego de brindarle la atención profesional tanto a ella como a sus hijos, se le recomendó interponer una denuncia, pero como no lo hizo, no le ofrecieron un resguardo, porque la víctima, de acuerdo a la funcionaria, no lo necesitaba, ya que tenía una red de apoyo, su familia, para protegerla de cualquier riesgo. Ella sabe que aquí hay ese tipo de resguardos. ¿Lo sabe, pero se le ofreció? No, en el momento no, porque ella tiene redes de apoyo. Sus redes de apoyo son sus papás, sus hermanos, quienes estaban aquí, como ellos haciendo ese resguardo. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.